Bueno, a ver, tú y yo ya grabamos juntos la de Tacones Rojos, pero la de Tacones Rojos es tuya, esta nueva vez. No debes llorar, ya sabes por qué, San Clau llegó a la ciudad. Te observa cuando duermes, te mira al despertar, no intentes ocultarte, porque siempre te verá. Tienes que mirar, no intentes ocultarte, no intentes acertar, no intentes acertar, no te diré por qué, San Clau está llegando a la ciudad. ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! O sea que cantas en inglés o en castellano según te apetece y según te viene en gana. O sea que tú haces lo que quieres porque eres Sebastián, pero yo también hago lo que quiero. O sea que voy a cantar en castellano o en inglés según te viera. Que lo sepas. He sees you when you're sleeping, he knows when you're awake, he knows when you've been bad or good, so be good for goodness sake. Sabes, mi amor, pórtate bien, no debes llorar ya, sabes por qué, San Clau llegó a la ciudad. De todo lo apunta, de todo lo ve, te sigue los pasos, estés donde estés, San Clau llegó a la ciudad. Te observa cuando duermes, te mira al despertar, no intentes ocultarte porque siempre te verá. Sí. Él sabe de ti, él sabe de mí, él lo sabe todo, no intentes huir. Santa Claus llegó, Santa Claus llegó, Santa Claus llegó, Santa Claus es conmigo. Into the Garden To Dr Glass Yeah Yeah Bueno, vale Manera Gracias por ver el video.